Hola, buenas. Soy Kevin Pérez Alarcón y esta es mi segunda novela en la casa. Como podéis ver, es una historia de terror, ¿vale? Y bueno, trata de una chica que es hondureña y lleva pocos años viviendo aquí en España. Entonces vive con sus tíos y no tiene trabajo. En ese momento no tiene trabajo. Entonces una amiga suya de hace años le dice que se ha cambiado de trabajo y que le ofrece el suyo, el puesto que ella deja vacante. Entonces ella acepta y se va a un poco lejos de donde vive, porque ella vive en Tarragona con sus tíos. Y se va a vivir a la casa esta, que está situada en Cataluña Central, en el Ponte Vilumara. Y se lo toma como una aventura, como un reto, ¿no? Y se va allí y bueno, y le van pasando cosas. A ella le encanta el lugar, porque es un lugar con mucha naturaleza, con un espacio, pues con mucha, digamos que con mucho campo, ¿vale? Y le recuerda a su infancia, porque ella había trabajado también en coseches de café de sus abuelos, porque sus abuelos tenían dinero y tenían muchas coseches de café. Ella había ayudado allí, entonces le recuerda a su infancia. Y de alguna manera, pues se siente muy cómoda al principio, pero luego le van pasando cosas que le hacen sentirse cada vez más inestable, ¿no? Como que le está alterando las emociones, la situación que está viviendo allí. Y bueno, en realidad es una historia que tiene muchos misterios, suspense, es de terror también, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y sí que utilizo también dos tipos de narradores. En la historia se usa también el Omnisciente, que es el narrador que lo sabe todo, y el protagonista, que es la chica esta que se llama Helen. Helen, ¿vale? Tiene 24 años, y es una chica, bueno, bastante sencilla, con un carácter bastante bueno, y bueno, que puede empatizar bastante la gente con ella, ¿no? Por el tipo de personalidad que tiene. Y bueno, en realidad es un libro que tiene 300 páginas, más o menos. Es fácil de leer, ¿vale? La letra es bastante grande también, o sea, yo pienso que lo puede leer cualquier persona, ¿no? A ver, preferiblemente que sean adultos, porque bueno, hay un tipo de contenido de terror que a lo mejor depende de la persona si es muy sensible, o pues a lo mejor le puede afectar un poco, pero tampoco es demasiado, ¿no? Y bueno, en realidad, pues es la segunda novela que escribo, y bueno, con mucha ilusión lo estoy afrontando, ¿vale? Porque me ha costado bastante tiempo terminarla, más de un año, y bueno, me ha costado trabajo y esfuerzo y dedicación. Pero bueno, por fin lo he terminado, el libro, y estoy con muchas ganas de presentarlo, de hacer cosas, de hacer proyectos, y de seguir aprendiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? El escribir, el escuchar la reseña, las críticas de los lectores, me gusta mucho que me den su opinión sinceramente, y nada, y continuar con esta, que es como mi vocación, ¿vale? Me encanta escribir desde pequeño, desde que era pequeño, ya llenaba muchas de mis libretas con escritos, pues dando mis, bueno, mis sensaciones, ¿no? En la escritura, ¿no? Y escribiendo lo que siento, lo que transmite, lo que transmito en cada momento, y bueno, es una manera de desahogarse, ¿no? La que tenía, y bueno, y en realidad, pues nada, a ver, a ver cuando volvemos a vernos, ¿vale? Yo espero que os guste si os lo leéis y tal. En realidad este libro se puede comprar en librerías como en la Casa del Libro, online, ¿vale? También en FENAC, en el Corte Inglés, en Libros CC también, Amazon, ¿vale? En diferentes plataformas digitales donde se puede conseguir, también se puede pedir en una tienda en concreto, y entonces se hace llegar a la persona que, la tienda, a la persona que lo solicite. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que os guste si os lo leéis. Y bueno, espero veros pronto, ¿vale? Venga, un saludo, adiós.